VGS Buen día estimado cliente de VGS, en esta ocasión ponemos a su consideración los artículos 8835 y 9218 kits de sincronización para motores Porsche el artículo 8835 nos va a funcionar para vehículos como Panamera y Cayenne y el artículo 9218 nos va a funcionar para Porsche Macan artículos 8835 y 9218 VGS, tecnología y diseño alemán